El viejo Desde la muerte de mi madre vivo solo Ella me dijo que habías muerto cuando niñe Te lo oculto porque yo soy un presidiario Al sur del valle me llaman el asesino Tal vez conozcas esas tierras del Saucito Un valle verde, donde yo plante maguelle Un asentado y treques de un abogado Me las quitaron por no conocer las leyes Me ha vuelto aquí y yo no pude contenerme Pa' que a los dos ya el juez que se había vendido Y desde entonces en presidio yo he vivido Al sur del valle me llaman el asesino Descansa padre, voy a luchar por tus tierras Pero él se opuso con un grito exasperado Vas a estudiar con las leyes en la mano Y te las devuelves cuando ya seas abogado Hoy que regreso con sus sueños realizados Con una cruz encuentro al pie de los magueyes Y a ver quién dice que estas tierras no son mías Cuando las siembren al amparo de las leyes Que viendan todos sus derechos sin desmayos Con el amparo de la gran constitución Y si es preciso con su gorriegue en lo sur Es una forma de pelear por la nación